Bien, acá tengo mi proyecto en Node.js, acá tengo el paquete tweak, lo estoy instanciando, lo estoy llamando tal como explico en el post, y acá llamo a las dos case, a las dos access token, acá le digo que se ejecute cada 20 segundos sobre 1 minuto 60 segundos, acá se pone en milisegundos, si quiero que se ejecute cada 30 segundos, pues le pongo 30.000 milisegundos, o si quiero que se ejecute cada 5 segundos, pues le pongo 5.000 milisegundos, yo lo voy a dejar como 20.000, cada 20 segundos, y acá le digo que busque los hashtags con el texto CSS, y que acá abajo en las tareas retuite los hashtags con el texto CSS, y ese hashtag que retuite, pues que le dé a me gusta o el corazoncito, voy a arrancar mi aplicación, voy a limpiar la consola, voy a iniciar ejecutando el comando nodehack, la API que he creado en Twitter, es una API estándar, y no es una de pago, cuando crees una API vas a ver que hay versiones, o si te pones a mirar en la página de Twitter, puedes ver que hay versiones de API para empresas, o algunas son de pago, y bien, acá ya está arrancando mi blog, aparece, una vez que ya retiteó un tweak, me aparece, tú has retiteado este tweak, y si voy acá a mi cuenta, estoy acá en mi cuenta, voy a actualizar, pues acá me ha retiteado, un post con este hashtag, podéis ver aquí, que hice CSS, y le ha dado me gusta al corazon, las dos tareas, que retuitee, y que le da me gusta, ahora va a comenzar a retuitear otro tweak, cada 20 segundos, como lo he especificado acá, cada 20 segundos, ya me apareció que he retuiteado nuevamente, entonces voy acá a mi cuenta de Twitter, y actualizo, y me debe haber, y me ha retuiteado otro, me ha mandado otro tweak con el hashtag CSS, puedes ver acá, acá está el anterior, ah, ya, ya me retuiteo tres tweaks, este también tiene el hashtag CSS, acá, aquí tiene CSS, y acá vuelve a aparecer que he retuiteado nuevamente otro hashtag, si actualizo, me va a aparecer un nuevo, ah, no, todavía, no, está, está en este, este hashtag, esperar, le voy a actualizar, aún todavía no lo he actualizado, puede ver que acá, tiene un código, tres veintisiete, y acá tiene otro código, entonces, cada, cada, cada tweak, retweek, eh, tiene un código diferente, ¿no? Eh, bien, eh, vamos a esperar que, haga un nuevo retweek, el último que, que ha retuiteado, tiene el código trescientos veintisiete, es un identificador para saber, o para, saber diferenciar, cada, cada, cada retweek, cada, cada, cada tarea que hace, eh, es, es diferente, ¿no? Tiene un código, eh, a ver, voy a actualizar, pues, está demorando un poco, pero bueno, eh, esto depende también del servidor, ¿no? Eh, tú puedes optar por retuitear, por, perdón, por alojar tu proyecto en servidores, VPS, como, Heroku, eh, Amazon Web Service, Google Cloud, DigitalOcean, esos servidores son potentes, eh, y, eh, te pueden, pueden, este, pueden acelerar el trabajo de, de tu proyecto, ¿no? Eh, puedes ver que acaba de retuitear otro más, comenzar, aparece este, estos textos de aquí, bueno, ahora me creó otro, otro tweak, aparecer, voy a actualizar, y si reviso, puedes ver que me generó, ah, me generó dos más, claro, porque está atrasado dos, cuarenta segundos, ¿no? Este de acá que tiene el hashtag CSS, eh, y este de acá que también tiene el hashtag CSS, y si recuerdas este era el último tweak que me, que me publicó mi cuenta de Twitter, ¿no? Y bien, hasta aquí el demo de cómo crear, eh, un, cómo crear un, un book para Twitter con uno de IES 13.3.